Exfuncionario de la administración municipal de la capital, entre ellos el exalcalde, y algunos de ellos decidieron ir a un juicio de amparo en donde les considero en una primera instancia una suspensión provisional y después el mismo juzgador otorgó la suspensión definitiva. Ante esta determinación del juez, el Congreso del Estado acudió a un recurso de revisión, el cual fue confirmado el día viernes en el sentido de negarle la suspensión definitiva, es decir, que el Congreso del Estado tiene firmeza en su decisión. Comentarles que los efectos que tenía esta suspensión eran únicamente para que no se registrara en el diario de los sancionados ante la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría General del Estado. Eso era el único impedimento que tenía el Congreso, el hacer este registro. Por lo tanto, en los próximos días se va a llevar a cabo este procedimiento para registrar a estos dos funcionarios que habían sido protegidos con esta medida de suspensión. Y al ya no tener esta protección, procederemos a solicitar a estos órganos para que inscriban como sancionados. Hay que decirlo con mucha claridad, que es un asunto que siguen los tribunales, que estamos litigando, hay un juicio de amparo que se le concede también a finales del año pasado, en el sentido de que se hubieran cometido algunas irregularidades en el procedimiento jurisdiccional. Pero nosotros confiamos mucho en que el resultado va a ser el mismo, el fondo va a prevalecer y el estatus de estos funcionarios quedarán firme como sancionados. ¿Hay personas que otros recursos podrían tener? Bueno, estamos en la revisión, considero que los recursos empiezan a agotar, ellos pueden promover lo que a su derecho crean que tienen acceso, pero nosotros vamos a seguir manteniéndonos en nuestra posición de defender la decisión que tomó por unanimidad el Pleno del Congreso del Estado. Desde un principio nosotros hemos mantenido nuestra decisión y la vamos a seguir defendiendo en los tribunales. ¿En tantos dos personajes qué tanto daño le hicieron al ayuntamiento y más que nada a la capital protocida? Bueno, nosotros no entramos a analizar más allá de un juicio de amparo, en donde había un grupo de ciudadanos inconformes porque aseguraban que se estaban construyendo obras en terrenos que no eran propiedad del ayuntamiento, y ellos son beneficiarios de una suspensión a la que el ayuntamiento no acató, siguió construyendo estas obras y eso determina una responsabilidad política, que es la que le toca ver al Congreso. Pero no somos omisos que existen una serie de irregularidades o presuntas irregularidades en el quehacer de esta administración que están siendo analizadas por otras autoridades y que pudieran concluir con algunas sanciones para el exalcalde y para algunos de sus funcionarios.